Hola, me llamo Belén, tengo 39 años y soy paciente de la unidad de patología vascular. Desde la adolescencia tengo problemas vasculares, he visitado en Murcia, de donde soy, hay diferentes vasculares, y terminaron cerrando mi venasafena de la pierna derecha en el año 2018. Desde ese momento empecé con repetidas esclerosis por todas las venas colaterales, empeorando en cada sesión. Al año aproximadamente veía que me encontraba peor que estaba antes, con muchas más varices, mucho más dolor, más sintomatología, me dolían mucho las piernas al final del día, incluso llevando compresión, el verano era insoportable por el calor y me sentía perdida. En ese momento querían intervenir en la otra pierna, pero yo veía que había algo que no iba bien en mi cuerpo, porque la primera intervención no había ido bien. Tuve la suerte de que me recomendaran a Pablo Gallo y todo su equipo en Madrid. No lo dudé, ya que llevaba años perdida con mi tema de salud y no encontraba en Murcia un vascular que me viera de una forma más holística. Cuando hice la visita con Pablo Gallo, me recomendó realizar una flebografía para ver mi pelvis. Estuve ingresada durante un día, la verdad que el trato allí fue exquisito, y en la flebografía se vio todo el problema que tenía en la pelvis. Había dilataciones en todos los ejes pélvicos, cuando hacía maniobras de valsalva había como reflujo en la circulación. Es decir, había una incompetencia en todo el sistema vascular pélvico. Eso me creaba una congestión pélvica que me entorpecía el retorno venoso de los miembros inferiores. De esta manera, aunque a mí me operaron la circulación de la pierna en Murcia, todo iba empeorando porque había un problema superior, que estaba en la pelvis. El doctor Pablo Gallo, junto con su equipo, me embolizaron todas las varices pélvicas, todas las venas que estaban incompetentes. A mí esa cirugía me daba respeto, como cualquier cirugía, pero he de decir que fue mínima. Yo al día siguiente me encontraba muy bien, no tenía dolores. A lo mejor una leve molestia, como cuando se tiene la menstruación, pero algo muy leve. Eso no me impedía hacer mi día a día. De hecho, pude volver a Murcia en coche. Y a raíz de ahí, todo fue mejorando. Después de aquello, me operaron en la otra pierna. Y ya no tuvo nada que ver con aquella primera intervención que tuve de pierna, puesto que se había encontrado el origen de mis problemas en las piernas, que era la congestión pélvica. Después de la siguiente operación en la pierna, puedo decir que estoy bastante estable. Sí que es verdad que es un problema crónico, es una insuficiencia venosa crónica. Pero vengo cada seis meses a hacer mi revisión de pelvis y de piernas. Todo va bien. En todo caso, estoy necesitando alguna esclerosis puntual. Voy con las medidas de compresión que ellos me recomendaron. Y bueno, mi calidad de vida ha cambiado por completo. Tengo 39 años. Hace 10 años, con 29 años, el dolor de piernas y la sintomatología que yo tenía era mucho peor de la que tengo ahora. Gracias por haber tratado el origen de mi problema, más aparte todo el daño colateral que había. Para terminar, os quiero decir que me he sentido con el equipo de Pablo Gallo, me he sentido arropada, he sentido profesionalidad en todo momento y es un equipo muy humano. La verdad que a quien me pregunta dónde estoy yendo a llevar mis temas vasculares, les hablo del equipo de Pablo Gallo, porque aunque esté en Madrid y a lo mejor vivan en otras comunidades, para mí ha sido un antes y un después, porque me siento en confianza, me siento segura, siento que voy a acompañar en todo momento y que estoy con los mejores profesionales.